Fíjate que hoy que son las 4 y 6 una posibilidad inmensa de liderazgo en acción y hoy amorosamente, créeme, porque de su trabajo vino corriendo con el calor y con todo lo demás a decirte cómo lo ha logrado, qué hace, hacia dónde quiere ir y a invitarte a caminar con él y a que le permitas caminar contigo porque trae para ti no solo ideas maravillosas, olvídate, no son rollo nunca te he presentado rollo viene a mostrarte una forma firme, segura de caminar de caminar en bienestar, Rodrigo, ¿cómo estás? Correcto, muchas gracias Araceli muy bien, muy contento de estar aquí que me hayas permitido llegar a la audiencia llegar a este público que nos escucha el día de hoy a través de internet a través de esta maravillosa tecnología para poder compartir realmente lo que es Rodrigo Díez lo que hago, ok, y el liderazgo que he tomado en mi vida para encaminarla con una misión y con una razón muy particular que tengo en esta vida Fíjate bien lo que acaba de mencionar Rodrigo porque es algo que hemos hablado contigo todo el tiempo una razón si tú no tienes una razón para caminar, para comer, para bañarte para ser tú para despertar para despertar todo aquello que hagas se queda en eso en bañarte, en comer y no es así un liderazgo en acción necesita que tú vayas más allá más allá en ti correcto para poder ofrecer más allá a ti que crees que estás allá pero que estás acá y para nosotros, Rodrigo por favor déjame agradecerte de antemano que estés aquí déjame preguntarle a Rodrigo para que tú lo escuches porque él me ha platicado y entonces estoy muy contenta que te cuente quién es Rodrigo quién es muy bien bueno, Rodrigo es un mexicano orgulloso de nacimiento con valores con una educación que creció en el seno de una familia bicultural porque mi padre viene de España bueno, la familia de mi padre viene de España y eso me lleva a vivir una vida bicultural completamente en casa no en términos de idioma pero sí en términos de tradiciones de comida, de costumbres soy originario del Distrito Federal y creo que como la mayoría de los mexicanos fui expuesto a estímulos de la sociedad a estímulos de externos en el que se generan muchas expectativas acerca de ti yo soy ingeniero químico de profesión lo mencioné hasta correctamente tengo estudios de posgrado en el extranjero en control de calidad y productividad tengo también algunos diplomados de administración de desarrollo organizacional pero había siempre en mi interior una espinita, un gusanito que es lo que realmente me trae aquí el día de hoy a compartirlo efectivamente hoy me desempeño profesionalmente en una empresa transnacional en un puesto ejecutivo el cual disfruto ampliamente porque me permite tener comodidades en la vida y me permite tener acceso a información y a retos personales y profesionales que me hacen crecer para mí el crecimiento es muy importante pero también he tomado el liderazgo en mi vida Araceli y es lo que vengo a compartir con ustedes para ir desarrollando una actividad que a mí particularmente me apasiona me llena de satisfacción porque no solamente es un desarrollo para mí sino es algo que yo puedo poner al servicio de ustedes de ustedes que están del otro lado de la pantalla que me están escuchando y que lo he puesto ya en acción con excelentes resultados y es precisamente lo que quiero compartir fíjate Rodrigo que cuando estábamos platicando de esta maravillosa entrevista que amorosamente nos has permitido compartir algo que me pareció muy hermoso de ti como persona como profesional como profesionista fue esta búsqueda interior ¿sabes? Rodrigo me dijo una frase que quiero compartir contigo porque lo describe a él muy bonito y muy bien claro, lo bonito es una cosa y es mi juicio pero es muy bueno fíjate que Rodrigo me dijo que justamente cuando tú estás cumpliendo un deber como es la ingeniería química porque hay una serie de expectativas en tu entorno que estás cumpliendo te hace sentir bien sabiendo que más allá de eso hay un Rodrigo que está buscando un beneficio desde que es niño para los demás y para sí mismo con un conocimiento pleno que esa es la razón justamente de saber que su crecimiento interior le iba a permitir darle a los demás lo que él sentía y lo que él veía desde que era muy pequeño y en estas cosas en su búsqueda que ni sabes qué es lo que él ha estudiado hemos hablado aquí de Reiki es un reikista estupendo él estudió y te lo dijo un posgrado en el extranjero ¿dónde crees que estudió? en Japón y entonces todo esto le permite de pronto identificar allí adentro que hay un ser interior que está dentro y que está fuera y que te da un crecimiento y que te lleva a hacer y a crear un liderazgo que te beneficie a ti y beneficia a los demás ¿de acuerdo? que hemos hablado que hay dos líneas para el liderazgo una que es esfuerzos compartidos y el otro economías solidarias bueno mejor ejemplo hoy no lo tienes Rodrigo exactamente es lo que ha hecho él ha identificado que si no logra estar bien aquí adentro no puede dar afuera y entonces se ha dedicado aparte de ser un excelente ingeniero químico a cultivar su ser interior y hoy como un más de reiki aparte de otras cosas maravillosas que él hace fíjate que ha podido identificar que por medio de esto no solo sanas transformas tu vida y te trae unas historias personales preciosas que te van a encantar así es y que te van a permitir comunicarte con él por medio de su correo que está pasando allí constantemente trae tu paderno y anótalo y vas a poder entender que este liderazgo de Rodrigo es para ti y que justamente lo que él ha hecho hasta el día de hoy es para ti para mí oye para todos y para él así es la idea Araceli y seguramente están viendo en pantalla el correo es que efectivamente tomen un lápiz un papel lo anoten y con toda la confianza se puedan acercar a preguntar ¿no? a compartir alguna experiencia a permitirme también acompañarlos en su crecimiento y poderlos orientar porque de esto se trata esto que les voy a platicar a partir de este momento ¿ok? tengo muchas historias personales como Araceli ya lo mencionó es un placer para mí estar aquí y a través de mis historias que seguramente a muchos de ustedes les van a sonar familiares porque todos estamos en un entorno similar la sociedad tiene muchas expectativas de cada uno de nosotros pero no hay que olvidar las expectativas que nosotros tenemos de nosotros mismos el sueño que cada uno de nosotros tiene en su interior y que frente a viento y marea y se los digo y lo van a entender ahorita uno tiene que ser firme en su convicción uno tiene que tomar el liderazgo de la vida porque Araceli es muy común que la gente viva en el victimismo así es Rodrigo yo no puedo hacer esto porque no puedo estudiar yo no puedo llegar a tener este coche o esta casa porque no puedo tener dinero nosotros mismos nos limitamos esa es la realidad y voy a hablar en una siguiente ocasión en un siguiente corte al respecto del poder del pensamiento el poder de la palabra pero también el concepto de abundancia ok porque es muy importante entenderlo bien es muy importante poder poner los puntos sobre las is de acuerdo y bueno yo estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes y les voy a les voy a pedir que estén muy atentos para escuchar las historias para que se identifiquen con ellas y para que se den cuenta que si yo estoy pudiendo no hablé del pasado ok porque esto no es un reto que ya logré esto es un camino diario si yo estoy pudiendo ustedes pueden también ok falta simplemente convicción y falta simplemente que decidan dar el paso y poner en acción el liderazgo en su vida así es y sobre todo que tomes la decisión y sepas que no estás solo que el liderazgo en acción siempre está aquí compartiendo para ti compartiendo grandes personas con un liderazgo real para acompañarte para que tú sepas que es cierto para que tú sepas que esto no es allá sino es acá y que todo lo que tú logras va más allá porque es para los demás y para ti oye escuchaste la canción de Natura Vitae entre las sombras bueno queda perfecto porque Rodrigo viene a sacarte de entre las sombras y viene a decirte cómo identificar justamente tu sueño una manera y veinte más sobre tu abundancia si ese es tu pretexto si tú piensas que porque no tienes abundancia no te resultan las cosas despreocúpate va más allá de eso y es la hora del café Rodrigo así es tómate tu café no nos tardamos regresamos en un momento y por favor ponte listo trae tu cuaderno trae tu lápiz anota todo el correo y las cosas que él va a decirte porque viene a darte opciones para que tu liderazgo en acción vaya en camino en pro y a favor que sume no que reste cuídate no nos tardamos Natura Vitae entre las sombras y las sombras del café no tardamos gracias 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 Gracias.